Tanto dinero realmente no hay, eh. Ya me di cuenta que me engañan con este mundo del cine. Es más glamour que el negocio. Sí, es más glamour que el negocio. Estoy esperando el depósito. Bueno, si ganas, si ganas. Hola mis ciemitas encendidas, bienvenidos a Bracero de Carol y Itamico, donde opinamos largamente de todo lo que está trending con un español muy mal hablado y agringado. Soy Tamico y hoy hablaremos sobre la muy popular actriz Yalitza Aparicio y su stardom en Hollywood. Hace unos días les conté que Yalitza Aparicio se ha convertido en todo un icono de la cultura mexicana gracias a su participación en la película Roma. Y ha aguantado cienes, tal vez miles de insultos en las redes sociales y también por sus paisanos que no están de acuerdo con lo que ha logrado en el mundo de entretenimiento. Mejor dicho, muchos que tienen años y tal vez décadas en la actuación le tienen envidia. Y uno de los más afectados hasta aquí ha sido el actor de falsa identidad Sergio Goyri. Según la revista TV Notas, se remuneraba que el actor fue despedido y además le congelaron sus proyectos en Telemundo. Y si quieres saber todos los detalles de este chisme, haz clic en la parte superior de este video. Bueno, el próximo día la misma revista publicó el artículo, Sergio Goyri casi golpea a su novia por filtrar video insultando a Yalitza. Una persona cercana a Goyri contó lo que pasó luego que salió el video que su novia Lupita grabó. Él no tenía ni idea de lo que pasó. De hecho, estaba en su casa de la Jusco junto a su novia, Lupita, cuando varios medios de comunicación le empezaron a llamar para pedirle una explicación. No sabes cómo se puso cuando vio que su novia cometió el error de subir ese video a la red y empezó la avalancha de comentarios acusándolo de racista y misógino. La misma fuente siguió diciendo. Se le fue encima a Lupita, comenzó a zarandearla del brazo, estaba fuera de sí. Casi la golpea, le dijo que era una estúpida y que con eso acabaría con su carrera. También dio detalles sobre el perdón de la novia casi golpeada. Le pidió perdón casi de rodillas, no paraba de llorar. Ella está muy enamorada de él, además de que tenía aspiraciones de ser actriz. Pero Sergio le gritó que dejara de subir tonterías a sus redes sociales y que cerrara su cuenta de Instagram. Ah, como lo conozco, no sé cómo se contuvo. Cuando le preguntaron qué hizo Sergio después, la persona cercana contestó. Le dijo que lo iban a arreglar de inmediato, por eso grabó un video para ofrecer disculpas. Pero todos sabemos que Sergio sí es racista y hasta misógino. También soltó estos detalles. No tenía de otra, pero lo que dijo de Yalitza le salió desde dentro del alma y para nada está arrepentido. Estaba en negociaciones en Televisa para hacer una serie de El Maleficio. Y gracias a sus comentarios lo sacaron del proyecto. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, respeto a otros. Y segundo lugar, en el mundo que vivimos hoy en día ya debemos de saber que cualquier persona nos puede grabar. Y es por eso que tenemos que cuidar las espaldas. Porque aunque tú pienses que no estás haciendo algo mal, puede ser que la gente que te rodea no piense de la misma manera. Bueno, poco después supimos a través de un comunicado de Telemundo que Goiri no es empleado. Ya que la televisora únicamente lo contrata por proyectos y actualmente no tiene ninguno al aire. Sergio Goiri no es un empleado de Telemundo. Sus comentarios sobre la nominación al Oscar de la actriz Yalitza Aparicio son ofensivos e insensibles. Y estamos muy decepcionados porque van en contra de los valores y estándares de nuestra compañía. Ahora resulta que Yalitza ha aguantado todo tipo de insultos, falta de respeto, humillación y saber qué más sin pago. Sí, mis amigas. Según lo que cuenta Yalitza, no ha recibido su depósito desde que realizó la película Roma. En una entrevista para las cámaras de Montse y Joe de Unicable, Aparicio confesó que está esperando su pago. Cuando le preguntaron, ¿qué vas a hacer con tu dinero? Ella respondió. ¿Qué vas a hacer con todo el dinero que te están dando por ser nominada al Oscar y todos los regalos que te mandan? ¿Qué vas a hacer con todos esos regalos? ¿Te gustan aparte o no? Sí, hay regalos muy bonitos. Uno de estos, la playera que traigo, siempre trato de usarlos, de agradecerles los detalles que tienen. ¿Y qué vas a hacer con tu dinero? A ver, cuéntame. Pues tanto dinero realmente no hay, ¿eh? ¿Y al rato a lo mejor si hay? Ya me di cuenta que me engañan con este mundo del cine. Es más glamour que el negocio. Sí, es más glamour que el negocio. Estoy esperando el depósito. Bueno, si ganas, si ganas. ¿Y cuando te llegue el depósito, qué vas a hacer? Ojalá me llegue. No sé. ¿Cómo lo sabes? Claro que sabes. Pues sí, no mínimo. Tu hermana te va a cobrar. Pues ella fue la que se compró la... Me va a decir, págame lo del boleto. Exacto. Tendré que compartirse. Luego le cuestionaron, ¿con quién vas a ir a los Oscars? Espero que se pueda con mi mamá. Creo que ella es la que se merece estar acompañándome. Que vea todo el trabajo, el resultado de todo el trabajo que ha hecho. Elice también habló sobre lo que aprendió a través de su participación en la película. El ser maestra a mí cuando estaba frente a los niños me transportaba a otro momento. Ellos tienen esa pureza que igual te la transmuten. Y todo está solucionado cuando estás con ellos. Sinceramente, aunque yo estudie para eso, tenía yo un pavor de pararme frente a los padres de familia a dar alguna indicación. Yo podía bailar y cantar y hacer lo que sea con los niños, pero frente a los papás yo no podía hablar. Hoy ya hablas. Hoy ya hablas. Eso es lo que te ha ayudado. Personalmente, ¿qué te ha ayudado esta experiencia? Esto me ayudó a poder pararme frente a una cámara, hablar. No la veo directamente porque aún me siguen temblando los pies, pero sí puedo hablar. Hablar con personas que jamás había yo conocido. Y a comparación de antes, que si yo no conocía a una persona y me preguntaba algo así de, sí. Y lo que más le emocionó sobre su experiencia es la gente que quiere hablar con ella. He conocido a trabajadoras del hogar y me encanta cuando se acercan y me dicen, gracias por darnos vida en una pantalla. Gracias porque me hiciste darme cuenta que yo también soy importante para la familia en la que estoy. Yo creo que tu mamá también te dijo que para muchas, muchas familias son súper importantes. Yo tengo a Berta, mi nana de toda la vida, que es parte de mi familia, es mi segunda mamá. Mi mamá fue trabajadora del hogar. Después de haber grabado la película, o bueno, y durante el proceso, me di cuenta todo lo que ella hacía. Yo a veces decía, bueno... ¿Nunca la valoraste hasta después? La valoré siempre. Siempre se me hizo injusto que no tuviera como una jornada adecuada, un salario justo como lo tienen otros trabajadores. Yo siempre pensé eso y claro que yo la admiraba por el trabajo que hacía. Pero el punto que yo no comprendía era, ¿cómo tiene ella el corazón tan grande de decir, ellos son mis hijos, ustedes son mis hijos y los quiero igual? Aunque no sean sus hijos de sangre, no les dio a luz, pero el cariño que ella daba era lo mismo. Y cuando estuve de este lado y me tocó conocer la historia de Libo, que es el que el personaje es Cleo, pues me di cuenta que realmente así son ellas. ¿Y te ponías celosa de los niños que decía tu mamá que también eran sus hijos o no? Cuando estaba chiquita, sí. Sí, claro que sí. Pues ojalá que su chequecito llegue pronto porque no es la primera vez que habla de esto. En otra entrevista con el periodista Oscar Mario Peteta para Radio Fórmula aseguró lo siguiente. Bueno, lo único que me ha sorprendido de todo esto es ir conociendo cómo se maneja. A veces veo noticias falsas, de mi boca no salieron, y me sorprende que llegar a un punto de decir, bueno, entonces he vivido en un mundo de engaños donde no todos los medios dicen la verdad. Pero ha sido bueno poder estar aquí y descubrirlo y por lo menos a mis amistades decirles no creas en todo lo que él es. Dinero, pues discúlpenme si estoy muy sincera, no lo tengo. Es un primer proyecto que yo empecé. No sé, he leído comentarios donde mencionan eso, pero como le repito, son cosas o textos que yo no le he dicho y por lo tanto no pueden ser verdad. Con respecto a la fama, siempre trato de ser yo tal y cual y no cambiaré en eso. Tal vez no tiene dinero ahora, sin embargo, creo, en lo personal, que eso probablemente... Oh, there's a word. Probablemente cambie después que gane en los premios Oscar. Y si no gana, por lo menos ya tiene su propia estatua de Oscar creado por el diseñador Ollie Gibbs. Mira qué cool. No, pero sinceramente, Alfonso Cuarón ya debe de tener formalidad con ella sobre su pago. Y si no es él quien tiene los fondos, que hable con la persona quien debe de pagarla. No es ningún chiste trabajar tantas horas por meses y meses sin pago. Pay up. Si fuera Cuarón, ¿no creen que ya hubiera pegado un grito al cielo por su dinero? Come on. ¿Quién no tiene billes para pagar? Ella necesita sentirse valorada también. Y por tantos insultos y tanta discriminación que ha sufrido, al menos hubiera sido por algo. Pero tener que aguantar sin pago está cañón, familia. ¿Qué piensas de las declaraciones de Yalitza a Parísio? ¿Crees que hubieras aguantado tantas miércoles de la gente sin pago? ¿Sin ningún centavo? Deja en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. Si estuvieras en los zapatos de Yalitza, ¿qué hubieras hecho si no te pagaran? ¿Habrías asistido a todos esos eventos, premios, alfombras, conferencias de prensa, etc? Una cosita más, si te gustó este video, please give it a thumbs up. También suscríbete al canal y comparte este video con todos en las redes sociales. Muchas, pero muchísimas gracias por tu visita de hoy. Mantente al tanto con los chismes del día y apoyando a Carol y Tamiko haciendo click en estos dos videos que escogí especialmente para ti, Yamita. See you later.